Para Nacha Radiografic, aquí en Isla Mamey, salude papi, salude, eso papi, así me gusta. Bienvenido, mira, este es el tesoro de Panamá, esto es Isla Mamey, 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 Mamey. En el Atlántico. En el Atlántico. Aquí está la gente linda de Isla Mamey, saludo, gracias, gracias, gracias. Esta es la capitana del barrio, no, esa era la capitana, la degradamos. Ahora era subteniente. ¡Es nada, la colombiana! Ay, me iba por el chaleco, mire. Sabía que te quería, que sin ti todo lo perdería. Lo lloro solo por llorar. Me gustó el capi y me quiero quedar. ¡¿Cómo?! ¿Cómo, cómo? Oye, Jolo, ¿cómo que te quiere quedar con el capi? ¿Qué es eso? ¡Vamos!